Queremos volver en grande después de prácticamente tres años sin hacer esta actividad de manera masiva como todo Chiloé, como todo Chile lo conoce. Nos hemos preparado desde marzo de este año, una vez que finalizaron las actividades de verano en Keilen con recursos municipales íntegramente propios. El municipio de Keilen, con la anuencia, por cierto, y la aprobación del Honorable Consejo Municipal de nuestra comuna hemos destinado ya más de 50 millones de pesos al mejoramiento integral de la estructura y de la infraestructura del conocido patio techado que es donde se desarrolla esta actividad que está ubicada frente a la plaza de armas de nuestra ciudad. Tratar de llegar, ojalá, a los 14.000 kilos de carne en esta versión. También vamos a tener más de 7.000 kilos de papas. Todos productores y emprendedores, en su mayoría, queilinos de sectores rurales e insulares, que es donde sale la papa, que es donde salen los cerdos. El plato de yoco que va a ser abundante lo hemos fijado en 9.000 pesos, que es una cifra bastante razonable. Este evento no es para lucrar. Ni un peso queda para la municipalidad. Jamás lo ha sido. Solamente todo lo que ingrese es para pagar todos los gastos que genera este tremendo espectáculo que es orgullo de Keilen. Los permisos del comercio ambulante, tanto de Keilen como de otras comunas que deseen llegar de manera masiva este fin de semana 21-22-23 a Keilen, solamente el plazo para solicitar permiso de comercio ambulante, solo está hasta el lunes 17 de julio a las 15 horas en el municipio de Keilen. Partiendo por los dueños de casa, en Keilen nos van a acompañar siempre las agrupaciones que están vigentes en nuestra comuna. Van a haber participación de niños, van a haber agrupaciones prácticamente de todas las comunas de la provincia de Chiloé. Después de muchísimos años nos van a acompañar agrupaciones emblemáticas en nuestra comuna como lo es el Caituida Chao, por ejemplo, el Yauquil de Quellón, Enrique Millán que ya es parte de la casa, a lo igual que el Rolo, el Valé Folclórico de Rancagua es una agrupación de renombre nacional que está a la altura de cualquier valé folclórico nacional en nuestro territorio. El Valé Folclórico también de San Carlos, de la región de Ñuble, Bordemar, Inti, Gimani e Histórico. Creo que es una actividad que no se puede perder, ojalá que otras comunas de Chiloé también lo sigan haciendo, como por ejemplo lo va a hacer la comuna de Quinchado en los próximos días, ojalá también que les vaya muy bien a ellos y ojalá que se vaya multiplicando porque esto no puede ser patrimonio solamente de Keilen.